ya lo tengo en línea lo estoy esperando y bajo el volumen es un alegrón miralo hello yo no veo nada hello zorrito ya estamos estamos con anteojos es una cosa de y porque si no no veo lo que dice la gente es muy chiquito el teléfono todo lo saco no si no no vas a ver nada para que me paso al living que haces Héctor estoy asumiendo como andas que confianza que te tenés zorrito salió todo bien y si porque esta es la tercera emisión de la discovid es una discovid a la que vamos no es la disco dis es la disco dis es por este dis covid dis covid este este claro este covid porque puede haber otro puede haber otro ojalá que no sería terrible este nos agarró nos agarró desprevenidos como nos agarró esto bueno hay mucha gente conectada Héctor gracias por estar la verdad que te llamé esta semana y te pedí salir en el vivo porque creo que la gente te quiere ver estoy un poco guardado lo que pasa que bueno esto de la distancia social me pegó en todo sentido bueno la distancia la distancia social lo que pasa que esto o sea me resisto a que la única relación que tengamos sean las redes porque viste es una relación un poco bueno esto ya termina igual falta una semana no se decís esperemos esperemos no igual sí igual igual es para la verdad que uno trata de tomárselo siempre con alegría y con con buen humor que nunca decaiga porque eso es lo que nos mantiene nos mantiene optimistas y nos mantiene bien este pero esto la verdad que es bastante fuerte ¿no? o sea sobre todo mucha gente que no la está pasando del todo bien viste o sea afuera afuera es bastante es bastante bastante injusto así que nada qué sé yo así que acá guardado haciendo cosas de la casa aprendiendo un poco un poco más alguna vez las hemos hecho viste más de una vez nos ha tocado pero tenés tenés experiencia conyugal pero ya estuvimos ya estuvimos casados estuvimos separados y así que ya sabemos ya sabemos cómo cómo comportarnos viste o sea pero vos por lo menos no estás en distancia social pero no estás en distancia sexual que es otra de la distancia tengo la gran tengo la gran suerte de sí de estar con con mi familia con con mis chicas este un poco o sea los chicos los veo poco los veo nos hablamos cada tanto viste con mis hijos están los tres juntos allá en San Fernando y y sí con Simón Juan y Jaime pero nada acá estamos todo el día con y Anastasia cinco años es bastante intensa viste no es una mujer aparte yo estuve estuve con Anastasia en Perú haciendo también muy es divina es divina es divina es precioso ahora le agarró la época del superhéroe así que está con una capa superhéroe es como que y bueno el tema de que que tenemos que hacer de maestros también está en el último año de Jardín de Infantes tiene que aprender a leer este año tiene que desarrollar un par de habilidades que tiene que desarrollar contanos esa faceta de la de la escuela virtual ¿cómo cómo es? y es rara es rara porque porque los profesores te piden no hagamos esto hagamos lo otro dibujemos el cuerpo humano en un mojón en un montón de papeles en el piso cuando saco todos esos papeles las hojas hay que ir a comprar es un quilombo hay que desinfectarlas es difícil yo cuando desinfecto el papel cuando desinfecto el papel con lavandina lo arruino o sea no va no va pero escuchame una cosa ¿a qué hora es la clase? a cuando podés tanto tenés reuniones tenés reuniones con los profesores online que tenés que conectarte pero después durante el día hay como bueno ahí el Colombo tiene como conectado con Italia una especie de escuela virtual que habían venido desarrollando y que bueno están ahora agarrándose un poco de eso ¿no? también pero es muy difícil es muy difícil o sea para nosotros que tenemos que o sea no sé aparecieron un montón de actividades nuevas ¿viste? en la vida y además tenemos que hacer de maestros y bueno nada es difícil a veces encontrar el momento para poder conectarte con hacer algo de música y me puse a tomar clases virtuales de live ¿viste? para desarrollar un poco esa parte ¿viste? me compré una push ahí con con Simón y estamos ahí compartiendo un poco información ¿qué es una push? es un controlador que te permite que te permite controlar el live mira pero bueno igual por suerte Anastasia va al jardín yo me enteré que hay una hay algunos no sé por lo menos el colegio que yo me enteré adolescentes de secundario le hacen poner el uniforme para la clase virtual ¿a vos podés creer eso? dejate joder te lo juro ahí dice que me olvidé del bajo los bajos están ahí por suerte música siempre hay en casa le estoy enseñando un poco de piano también cuando puedo le trato de Anastasia agarre la guitarra o el piano si aprendo un poco también pero nada qué sé yo no es lo mismo que cuando uno tiene un objetivo y nada vos cómo te llevas estás tocando bueno vos sabés que nosotros volvimos de México ahora vamos a tocar un poco la gira pero bueno yo llegué con dos cuestiones una de que mi mamá estaba operada mientras nosotros la operaron de urgencia y cuando llegué entré en cuarentena porque caí caí ingripado así que estuve 15 días guardado y después estoy con ella cuidándola todavía se está recuperando está mucho mejor así que la llevo guardado Héctor sí sí es la que hay que hacer hay que quedate en pausa como decía nuestra amiga Paulina estás en pausa estás en causa causa me decís causa y pienso en nuestro viaje a Lima que estuvimos comiendo tan rico ese mediodía en lo de Rafael ¿no? ¿cómo comimos? qué rico sí ahora me acuerdo me acuerdo de eso cuando leo los libros que nos regaló la verdad que nos regaló unos libros del mercado y una revista y hay unas recetas buenísimas y estamos comiendo bien estamos cocinando rico ahí cada tanto nos inspiramos en alguna de tus de tus genialidades de tus creaciones acá acá se está acá se está comiendo muy bien mirá que te va acá mirá ¿te acordás de este? así me acordás cosas a ver ese que ¿qué? ¿el Hot Tag? no el Oligina ¿te acordás? ah pero hablemos hablemos de los temas que grabamos con ese teclado mirá fíjate fíjate el tema mirá mirá ¿te acordás de este de este de esta intro? a ver ¿qué dice? no pero lo hacías así con un iso ¿no era? no me acuerdo para eso esta es la intro de nada personal ah claro bueno por ese teclado muchos 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 fans de Soda también preguntan ¿viste? ¿con qué teclado grabaste eso? hay algunas cosas me acuerdo y otras yo ya no me acuerdo pero sé que ese lo usamos usamos Dx7 usamos Emulator nada personal ¿te acordás? ¿te acordás? organo jamón organo jamón más en signos en signos más es verdad no ahí es verdad tenés razón nada personal estudios Moebio Santelmo muchos días ahí guardados ¿qué te acordás vos de nada personal? éramos unos niños no que éramos muy jóvenes que estábamos en la quinta ¿te acordás que estábamos en la quinta? estábamos en la quinta de de Castelar ensayando los temas ensayando los temas porque vos no venías mucho a la quinta nosotros muchos de los temas los íbamos tocando en vivo ¿te acordás? o sea ya danza rota ecos había ecos que los veníamos había temas que los veníamos tocando en vivo este satélite me parece había temas que los íbamos probando pero después aparecieron tres o cuatro ahí al final pero no sé cómo cómo fue la inserción tuya porque no me acuerdo ¿venías a la quinta? yo fui a la quinta sí ah venías ¿te quedabas en la quinta? no y me quedé sí incluso cociné para ustedes me acuerdo cociné también porque yo ya cocinaba por supuesto pero sí estuvimos ahí después yo me acuerdo que fuimos a a los estudios Moebio y fueron muchos días ¿no? sí fueron no bueno pero ese disco fue tan tranquilo complicado fue signo fue complicado fue signo pero me acuerdo en Moebio siempre pedíamos ensalada de zanahoria con huevo ¿me acordás? y tostado y una milanesa en el bar de la esquina todos los días zanahoria con huevo era una cosa de locos y sí bueno pero cuando viajábamos en esa época la verdad comíamos hamburguesas en los locales de comida chatarra era lo más normal no lo hago más eso nuestro primer no pero vamos a ya que estamos viajando ya empezamos a viajar primer viaje a Chile llegamos con todas las digamos con todos los honores nos llevan a cenar al restaurante de la farándula chilena aquí está Coco el primero el primero el que se incendió el que se incendió sí y entonces viene Coco que era como una especie de fechoría argentino ¿no? y yo me hago el le digo Coco ¿qué me puedo comer? me hago el gastronómico así y me dice cómete unas machas a la parmesana bueno dale le hice caso a las dos horas estaba en el hotel con 40 de fiebre me agarró una alergia terrible terrible me agarró una alergia tipo fiebre mal no sé si te acordás pero bueno yo me acuerdo de esa primera vez también el lío que había para salir del hotel sí bueno fue tu segunda la primera fuimos nosotros tres solos a hacer prensa pero esa fue la vuelta que fuimos a tocar cuando fuimos a recoger lo que habíamos ido a sembrar pero a la televisión fuimos yo también fui a Marte 3 pues sí después fuimos a hacer más prensa pero la primera vez no tocamos en ningún lado y fuimos nada más que los tres a hacer prensa claro por eso cuando llegamos esa vez ya había un ruido ya había un lindo quilombo sí exacto sorpresivo no tiene por qué pasar pero sí le había pasado no podíamos salir ni yo que podía salir del hotel ese día ese día que fuimos a Coco fue la famosa anécdota de cuando quisimos volver no podíamos entrar porque había mucha gente en la puerta y no podía el taxi no nos podíamos bajar porque nos acribillaban nos mataban así que nos tuvimos que ir de vuelta ¿te acordás? hasta dos cuadras del hotel a un teléfono público y poner las monedas y llamar a la gente de producción chicos ayúdenos armen un operativo con la seguridad del hotel algo para que podamos bajar del taxi ¿viste? no teníamos nada preparado ¿te acordás? y dije bueno espérennos media hora y vengan ¿viste? dénnos media hora para armar algo y fuimos a la media hora y no había un carajo armado nos habían abierto la puerta de pero sin comunicación ¿te acordás? era una cosa de loc nos habían abierto la puerta del garage y nos metimos directo para el garage así que era como el subsuelo y mientras se cerraba el portón electrónico que tardaba un rato porque iba lento ¿viste? se tiraron como 50 por abajo del portón ¿viste? y nos empezaron a correr por adentro del estacionamiento nos tiraban del pelo nos tiraban del pelo de la ropa del pelo teníamos bueno bueno había de había de dónde tirar me tiraron mucho me tiraron mucho fue que me la ligó había de dónde tirar sí, yo de ese viaje me acuerdo eso después volvimos a Viña del Mar ¿verdad? no, en ese mismo viaje hicimos toda la vuelta hicimos Viña del Mar también hicimos dos veces Viña del Mar la hicimos primero con el cuando con el festival cuando empezaba la gira hicimos el festival y después nos fuimos de gira por todo Chile y cuando terminó la gira un mes después hicimos de vuelta el mismo predio la quinta verdad estaba estaba aún más en Chile que acá sí impresionante bueno pero Chile es especial es como para mí particularmente siempre fue un país que abrió los brazos a Paraguay viste también viste son países que 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 nos siguieron recibiendo después del Soda inclusive porque en esa época era como un boom estábamos en todos lados después subimos a Perú también una vez Perú y en la misma gira fuimos a Arequipa Arequipa ¿te acuerdas? en la línea aérea en la línea aérea Fawcett Fawcett y Aero Perú yo sabía que existía Aero Perú todavía bueno vamos había se volaba con la gente iba con gallinas no era iba con pollos en la yo me acuerdo me acuerdo el primer viaje que veníamos de Chile el primero que yo fui que volvió el pozo de aire que agarró el avión arriba de la cordillera no no nunca me pasó la bajada pero la bajada en seco del avión tipo tac y que golpe o sea no así suave sino que tac y golpe en el aire no pegamos contra el techo pegamos contra el techo del avión ¿te acordás? sí 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 quedamos todos contra el techo parecía parecía un viaje interespacial boludo qué cagazo y después subimos ¿te acordás que subimos después de Perú fuimos a Caracas e hicimos televisión ahí? ¿te acordás? solo televisión sí sí fuimos a vos viniste a ese viaje estábamos todos en una habitación ahí en Chacaito por ahí estábamos en un hotel de cuarta hubo una habitación grande con seis camas con ojañán todos durmiendo en la misma habitación qué lindo qué lindos recuerdos qué lindo y después nos fuimos ¿te acordás del viaje a España? ese fue muy lindo no después viene ya viene el glamour pero cierro con nosotros cuando fuimos no sé el glamour boludo qué glamour si fuimos con dos mangos de España nos alquilamos un auto entre todos horrible un fiat que estaba todo desalineado el español nos dice el español le preguntamos ¿cómo son las placas acá en España? y nos dice es muy fácil va por la letra del abecedario la A empezaron en el 78 la A es el 78 la B es el 79 la C el 80 esperte A, B, C ¡no! y ¿no te acuerdas cuando le pedimos el sándwich de jamón y queso y se tildó y dijo o de jamón o de queso claro en el primer hotel no a mí lo que me impactó es cómo a Charlie Alberti se despegó el acento casi a la hora de estar en Madrid bueno pero él es muy camaleónico viste que él se mimetiza con las situaciones era un gallego era un gallego tiene esa habilidad después del día después nos fuimos a Benidorm de Castillo en Castillo ¿te acordás? ¡uy! Benidorm pero pará vamos a ponerlo en contexto Benidorm un lugar gay claramente la época del destape aparte la época de te digo la banda que la banda del momento en ese momento era lo comía eran los Beatles ahí en esos conos todos con el todos con el ¿cómo se llama? abanico el abanico el abanico el abanico me lo comía ¿eh? y yo me hice y te acordás que yo me hice un amigo fuimos a una discoteca estábamos con una que le decían la coronel creo que le decían a la chica viste que era así como la como esa de la casa de papel ¿cómo se llama? como Nairobi era tipo Nairobi como la casa de papel a la ISKI a la ISKI nos llevaba acá a las discotecas hay que ir a todas 10 minutos y había como 10 discotecas que había que recorrer en 2 horas y porque venían venía el destape español claro era la época del bacalao la ruta del bacalao y toda la la música así house a full yo me pregunto fuimos a Benidorm y nos fuimos a Ibiza ¿habremos hecho más? porque teníamos porque porque teníamos guita para alquilar un auto ¿no? para tomarnos un barco estábamos en Madrid ¿te acordás? que no estábamos en Barcelona Madrid y caminábamos las discotecas de Madrid hasta tarde y estábamos en Malasaña Malasaña andábamos por toda esa zona pero Madrid estaba en esa época como Buenos Aires en enero más o menos era un embole y dijimos vámonos a la playa pero ni idea de Ibiza nosotros de Ibiza era como o sea nuestro presupuesto en ese momento entre todos alquilamos ¿te acordás? un Fiat Ronda y nos fuimos a la calle y alquilamos un departamento entre todos ¿te acordás? ahí en Benidorm y la pasamos bien pero bueno esa noche yo me puse a hablar con un diseñador ¿te acordás? y se puso la charla interesante yo me copié hablando con el pibio ustedes se fueron y me dejaron y porque teníamos miedo que que nos pase algo se fueron me dejaron la gamba estábamos todos en el mismo auto guachos cuando miro alrededor no los veo tuve que averiguar ¿cuál es el próximo boliche? se fueron con la coronel con todo digo ¿cuál es el próximo boliche que tiene que hay que seguir en la ruta del bacalao? la ruta la ruta del bacalao es el catalán tienes que ok me fui me tomé un taxi y llego y estaban ustedes los quería matar es una cosa que me acuerdo ahora cuando volví no que feo que te dejábamos ¿no? mal no se hace y aparte con un diseñador de los trajes de lo comía con un lo comía con un lo comía casi con un lo comía que bueno claro yo me impactó mucho el venidor conocer el Mediterráneo el mar ¿te acordás? lo que era que lindo eras muy chico y vos veías la nieve el mar y te emocionabas todavía si yo me emocionaba porque fue mi primer viaje vos ya habías no quiero contarle a la gente cuando veo la foto que estás subiendo cuando veo la foto que estás subiendo me doy cuenta lo puber que eras lo pequeño yo era puber si todavía sos todavía lo sos no no pero me acuerdo no lo que digo vos ya habías viajado por el mundo vos habías estado de tripulante como músico tripulante en el barco de la marina ya había pasado por esa experiencia ¿habías viajado por todo el mundo? había viajado sí hasta Arabia Saudita Canal de Suez hicimos un par de lugares muy exóticos Marruecos Marruecos me gustaría volver alguna vez ahí en Marruecos tengo recuerdo de haber hecho cosas por primera vez en Marruecos muchas cosas por primera vez mira pero y después nos fuimos después nos fuimos a Francia bueno sí claro el capítulo glamuroso ya vamos y compramos ropa en en mucho mucho en ferias sí en ferias o en locales así como de me acuerdo de comprar ropa tipo ropa de guerra ¿no? ¿te acordás? claro pero mucho caminamos mucho en Les Alts un barrio de arte en París ¿te acordás? sí ¿vos te acordás de una anécdota cuando cuando estábamos por la zona por la zona del Moulin Rouge uy pará que me apoyé me apoyé en el no me quiero ni acordar no me quiero ni acordar ¿te acordás? ¿te acordás? porque yo te cuento estábamos estábamos con el presupuesto estábamos con el presupuesto limitado y y pasamos por uno de esos lugares de sí para para antes de contar esto lo contaste en el libro no no esto nunca se contó nos costó 400 me acuerdo que nos costó casi una la friolera de 450 euros a cada uno más o menos para esa época no fue una sal eso fue una sal para nosotros era una fortuna porque teníamos no sé creo que 2000 para todo el viaje creo que en una noche Gustavo dice entremos que está buenísimo y nos sentamos y se vinieron las chicas con nosotros nos tomamos un vino me acuerdo eso fue una sal vinieron unos seguregimos no no queremos saber nada con las chicas no no porque tienen que pagar la cuenta ¿te acordás? es una cosa en un momento por supuesto vamos a vamos a transcribirlo para que la gente lo entienda caminábamos por la zona del Moulin Rouge y el señor y el señor Gustavo dijo ¿por qué no entramos a ver un espectáculo? que era mediodía la tarde y entramos y nos asaltaron nos asaltaron nos asaltaron yo intenté ponerme la yo intenté ponerme la guita en las bolas y vino uno de atrás y me agarró el brazo ¿de acuerdo? y nos chorearon mal y después a mí me chorearon en un negocio de ropa también me estaba probando un buzo todo y me chorearon no, malísimo pero bueno éramos nuestros primeros viajes y después nos fuimos a Glastonbury pero después nos fuimos a Glastonbury ese sí que fue el punto alto del viaje porque realmente irnos de la casa donde parábamos ¿te acordás? en la estación en Sydenham Station Sydenham 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 sí Sydenham Sydenham vivíamos vamos a contar a la gente que teníamos un ¿qué sería Eddie Simmons en la historia? era un de soda era un productor que nos llevaba siempre a Mar del Plata Eddie era el pibe que nos llevaba a Mar del Plata a tocar al Superdomo a Sobremonte fue fue como y él tenía él era de familia británica y tenía la costumbre de viajar todos los años a Inglaterra y conocía a estos chicos él cuando vive a Inglaterra traía discos de allá viste con la época que los vinilos importados había que traerlos en una valija y Eddie traía discos y Eddie traía discos para las disquerías para Summer Pirata que se yo ese tipo de como mi amigo el ruso Berea que también traía discos varios lo hacía una vez por año y con eso más o menos era una de las cosas que hacía durante el año pero nos abrió el juego y nos dijo vénganse y paramos ahí era la casa de dos chicos desocupados te acordás Colin y se llamaban y Mark Mark y Colin Colin era como se llamaba tartamudo no sé cómo se dice era tartamudo yo cuando me acuerdo que llego al aeropuerto y él nos viene a buscar con su auto con un Ford Capri tenía un Ford Capri azul y de los años 70 y el hijo de puta no, sí un auto convertible porque eso digo un Ford Capri porque éramos vos Charlie yo Eddie Simmons Gustavo y el pibe que manejaba o sea éramos seis en un Ford Capri y la valija imagínate no me lo he olvidado más ese viaje terrible el pibe me viene a buscar con el Ford Capri y le digo hello how are you viste yo tratando de primera vez que hablo inglés después de haber estudiado en el colegio y todo y te digo cagamos ¿qué va a ser esto? no arrancaba no, no arrancaba no arrancaba pero bueno nos instalamos ahí ahora vamos cuando termine la anécdota vamos a contar cómo terminamos porque nos tocó realmente estar en Londres o en Inglaterra en un momento histórico histórico y estos chicos que vivían del salario vivían del sueldo de asignación del desempleo del desempleo del desempleo del seguro desempleo tenían una casa muy humilde arriba de un negocio un pet shop la verdad es de un negocio de mascotas la casa era una casita chiquitita de esas inglesas viste bien típica del pueblo de las afueras de Londres y llena de discos el living te acordás que tenía como una biblioteca yo me acuerdo que me quedé me había traído como 20 cassettes que me grabé en ese viaje de grupos que no había visto no había ni escuchado jamás viste los pibes eran súper súper audiófilos y tenían la data de todos los festivales ellos fueron los que me dijeron tenemos que ir a Glastonbury ¿te acordás? tenemos que ir a a Milton Keynes al festival ese de Milton Keynes donde tocó bueno claro pero ese fue el último día nos vamos a Glastonbury con estos dos con estos dos ingleses macedicimos en dos dos o tres autos fuimos en dos autos fuimos ahí fuimos en un en el Ford Capri de Colin y en el Mini Cooper y no el otro tenía el otro tenía un Saab un Saab de los 70 lo que tenés el auto sueco pero si nosotros dormimos en un Mini Cooper no era un Capri no es un Mini Cooper también un convertible tiene los asientos de adelante que se vuelcan y los de atrás son de Coupé porque el Capri era un Capri era un Capri ¿te ubicaste el Ford Capri? sí un Ford Capri del 76 del 77 era muy chiquito sí era muy chiquito sí muy chiquito por eso nadie se explica cómo llegamos del aeropuerto a Sidenham no yo no entiendo cómo hicimos todos en el Capri yo no me lo olvido más ese viaje no pará entonces vamos a Lastonberry me acuerdo cola para entrar ¿te acordás? los autos de espacio sí una cola larga para entrar llegamos y como todos los festivales después yo hice muchos festivales con Rock Row y son todos iguales cuando llegas si no tenés prensa no tenés acreditación o entrás por la puerta de atrás tenés que entrar por la de adelante es un quilombo se le viene a comer la cola una cola de 10 kilómetros por lo menos de autos aparte son en el campo y todos entran por una tranquera ¿viste? exacto entran por una tranquerita son 30.000 autos 40.000 autos que entran por una tranquerita ¿entendés? y gente que viene caminando con las carpas se habrá profesionalizado ahora porque nosotros fuimos en las primeras ediciones a Gastonbury nosotros fuimos cuando era más hippie todavía la segunda era ahora debe haber buses debe haber podés alquilar casas casas para o sea como se llama bands adentro para quedarte hay muchas más facilidades pero en esa época no hay nada me acuerdo de ir hacia Glastonbury y pasar por Stone Age ¿no? ¿se llama? por Stone Age por las piedras claro porque están ahí están justo por eso por eso el lugar el lugar lo eligieron para hacer este festival porque tiene como una energía especial porque está cerca de esas piedras claro es como un lugar medio medieval yo lo visité de vuelta cuando fui con Rock Road y fui a la ciudad de Glastonbury ¿viste? y fui a a ah yo acá me veo distinto y fui a la ciudad de Glastonbury y la conocí un poco más y tiene tiene una historia ¿viste? del Rey Arturo y todo eso pasó todo eso pasó por ahí pasó por ahí y bueno nosotros fuimos porque ahí tocaba The Cure en pleno auge de su carrera presentando The Head on the Door claro estaban en esa época recién estaba escuchando The Cure mirá y también tocaba el viernes que llegamos tocaba Psychedelic Psychedelic First Psychedelic Psychedelic First Psychedelic First los escuchamos los escuchamos con el sistema ese turbosound que era la primera vez que lo escuchábamos en la vida que era como el sistema todo integrado como el que se usa ahora el sonido que no era lo mismo que el sonido de tres canales era una cosa integrada y sonaba sonaba como un CD y estábamos armando la carpa porque esto vos lo contaste en tu libro pero yo te lo voy a refrescar también porque no fue tal cual yo sé que a mí también la memoria me juega malas pasadas y bueno qué sé yo uno se acuerda de lo que puede de lo que puede y cómo puede y viste es selectiva la memoria y nos fuimos estábamos armando una carpa y yo me acuerdo que habíamos llevado dos carpas Mark el del Sam se había llevado una carpa para él solo porque te acordás que era súper uranio el tipo era una cosa que no tenía problemas sociales le costaba comunicarse me hace acordar a otro me hace acordar a alguien lo influenció y Colin que era como más el tartamudo era más como más como jodón y que eso este había llevado una carpa como para ocho personas esas carpas viste que son que vos entrás parado que son más como como una casa que tiene como una habitación me acuerdo perfecto y que era un quilombo de armar era muy difícil la estábamos armando vos, yo Gustavo clavando las estacas ocho de la noche nueve de la noche una cosa así se estaba haciendo de noche porque ahí atardece tarde en verano ocho, nueve de la noche estábamos clavando las estacas y escuchábamos hace con él y First un tema dos temas y dijimos basta dice Gustavo yo lo quiero ir a ver yo también después terminamos con la carpa y la dejamos a medio armar y nos fuimos dos kilómetros quedaba el escenario más o menos el escenario era un granero de campo transformado en escenario la pirámide la famosa pirámide de Glastonbury pero para contemos que cuando íbamos para ahí entramos en el mood del festival era un loquero ah, estábamos divinos fuimos pero escuchame llegamos caminamos los dos kilómetros y llegamos a escuchar el último acorde del último tema de Psycho Daily First porque se nos fue todo el recital se nos fue mientras caminábamos y ellos cerraban ellos cerraban ese día el viernes el sábado tocaba The Cure lo escuchamos lo escuchamos llegamos yo me acuerdo que llegamos al lugar dijimos pero igual todo fue un flash porque los locales de ropa comimos en el camino nos comimos una pizza en el camino y todos los que nos quisieron vender y todos pero cuando 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 volvimos de vuelta cansados de todo el día de viaje de la cola y yo dijimos bueno terminamos la carpa y vamos a dormir había un poquito de viento claro llegamos al camping y el viento se había llevado la carpa la infló como estaba mal estaqueada se infló y se fue como un globo y se doblaron todos los fierros llegamos y no estaba mal la carpa vos dijiste se la habían robado pero los chicos del auto de al lado nos dijeron se cagaban de risa nos dijeron abrieron la puerta del auto y salió un montón de humo y nos dijeron ja 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 la carpa de ustedes se les voló a la miércoles ¿cómo? dijimos nosotros fuimos a buscarla y estaba imposible de armar o sea ya era difícil antes pero ya toda doblada como había quedado entonces dijimos negro lo único que nos queda es la carpa de Mark que para una persona para Mark solo y los dos autos entonces dormimos tres en un auto tres en el otro y ahí esa fue la noche la noche brava para mí me tocó atrás no me tocó adelante me tocó atrás del Capri yo no sé dónde dormiste vos ese día yo también creo que dormiste vos y Gustavo no vos y Gustavo dormimos en el auto en el auto Alberti no sé dónde no en el otro auto había otro auto ah siempre siempre ahí rancho aparte y y el otro durmió en el auto y y los otros dos y edicimos y edicimos con Charlie Mark durmió en el coso y nosotros Colin vos Gustavo y yo dormimos en el Capri ¿Coli también? sí sí nos levantamos nos habríamos levantado a las 7 de la mañana o no sabíamos qué hacer no fue terrible qué quilombo estás ahí en un auto de dos puertas querés ir al baño cómo hacés vos es un quilombo no fue un spa ni hablar de bañarse y nos fuimos y dijimos a las 2 de la tarde empezaba el primer show del día y nosotros estábamos con el programa en mano diciendo hoy me veo todo hoy me veo todo hasta The Cure y nos fuimos adelante de todo ¿te acordás? adelante y quiero ver a The Cure en la primera fila lo vimos al lado un rato porque después antes de The Cure ¿te acordás que tocó uno que se llamaba John Martin? John Martin John Martin ¿te acordás? sí un yacero muy bueno bueno y no tocaron un montón ¿te acordás de un momento tocaron los Steel Pulse? Steel Pulse la banda media media reggae esa una media no del todo que tocaron los Wailers también ese día hubo un momento un momento reggae que nosotros que estábamos adelante con John Martin por ejemplo estaba todo tranquilo estábamos adelante apoyados en la baranda nosotros ahí esperando que llegara The Cure a las ocho y media nueve de la noche diez de la noche y era las tres de la tarde cuatro de la tarde estábamos ahí y lo vimos el show de John Martin después empieza a tocar los Wailers después toca Steel Pulse claro y atrás nuestro se empezó a llenar de un montón de gente se ponía complicado venían los pibes venían los pibes terrible Steel Pulse dice que es una onda de reggae sí yo dije que era dije que era media de reggae no me acuerdo tanto me acuerdo acordate que por ejemplo nos reíamos mucho porque descubrimos en un momento que tenían una cantante o tenían un cantante masculino que era un negro gigante que tenía una especie de sobre todo negro largo viste de cuero y una mina y nos dábamos cuenta que las voces eran invertidas que la mina hacía la voz de grave que el tipo le hacía los falsetes vos tenés una memoria hijo de puta era buenísimo tenés una memoria terrible te acordás de todo que bueno y después al otro día bueno teníamos un programa de fin de semana teníamos Milton Keynes Bowl Milton Keynes Bowl cerca al lado de la fábrica de los equipos Marshall ah de ahí de Inglaterra mirá vos te acordás que pasamos por la fábrica de Marshall Doctor and the Medics sí Doctor and the Medics de Waterboys de Waterboys Simple Minds que eran los que cerraban pero ese día era el 22 de junio de 1986 sí pasaba otra cosa en el mundo pasaba una cosa nosotros en el lugar equivocado nosotros en el lugar equivocado after war estábamos en Londres una burla del destino cuando Argentina va a jugar con Inglaterra exacto siempre me pasó que en los mundiales hubo momentos yo me acuerdo de haber visto en la televisión NTSC en Nueva York haber visto Argentina salir campeón del mundo una tarde dos de la tarde una de la tarde en el hotel con Gustavo nos habíamos ido después de ese viaje después de ese viaje que le ganamos a Inglaterra nos fuimos a Nueva York vos no fuiste con nosotros vos te volviste creo que y Charlie se volvió de Londres se volvieron a Buenos Aires con Gustavo nos fuimos a Nueva York y tuvimos una semana más cinco días más y ahí terminó el mundial entonces yo me acuerdo Gustavo le hacía una bola al fútbol te acuerdas que no era muy futbolero pero yo me prendí la tele no sé qué era a las dos del mediodía una de la tarde la hora que era el partido me prendí la tele y me vi el partido solo en Nueva York y vi a Argentina salir campeón del mundo en Nueva York con Gustavo volviendo al lado mío nosotros no pudimos ver a Argentina y a Inglaterra porque estaban abarrotados los food trucks donde estaban las televisiones ¿te acuerdas? sí el que salió el que salió a decir que iban perdiendo el que en el momento complicado fue el pibe de 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 ¿te acuerdas? de de ¿te acuerdas? de ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿qué pasó? acopló acopló se activó un micrófono se ve ahí está no pasó nada se me apagó la luz un poco que tenía en la cara que me había puesto a ver si ponemos ahí estamos ¿está mejor ahí? sí perdón no hay con la con motion sí tenía un tema no un solo hit ¿te acuerdas? no me acuerdo algo de skin algo de skin perfect skin perfect skin ¿te acuerdas? perfect skin escúchalo ahora o sea que te vas a acordar perfect skin Lloyd Cullen de con motion después de waterboy con the hole of the moon después después nosotros habíamos estábamos paranoicos de que nos quedaran trompadas por eso hicimos un acuerdo de decir que éramos españoles cuando pasó así porque en realidad ¿cómo se enteraron? estábamos en el recital y a las 3 4 de la tarde fue que estaban jugando el partido y Argentina porque te acordás ese mundial de México por los horarios por los horarios de Europa tenían como ahí se quejó Diego en un momento porque jugaban al mediodía jugaban a cualquier calentas en México jugaban a cualquier hora para que la televisación llegara bien a Europa ¿viste? y estaban jugando como a las 3 4 de la tarde más o menos y y ahí fue cuando el bajista de Lloyd Cole en un momento dice malas noticias ¿viste? estamos perdiendo 2 a 1 con Argentina y ahí fue donde nosotros dijimos tío oye pues que estos argentinos oye oye pero pero no 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 sabíamos si abrazarnos entre los 4 cuando lo dijo casi nos abrazamos entre los 4 dijimos no 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 un instinto de 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 supervivencia pero si nos abrazamos si fue fue terrible estar ahí porque cuando sale Simple Minds que era la el número central de la noche y y Jim Kerr que es escocés que no es lo mismo que no es lo mismo y dice me acuerdo dice ¿quieren saber cómo salió el partido en serio? y dice Argentine to England se caga de risa por adentro ¿no? y nosotros también nos cagamos mucho de risa los escoceses son divinos cuando fui cuando fui a a Escocia me acuerdo paramos una estación de servicio y viene una señora nos ve con las cámaras filmando ¿viste? para Rock Road y nos dice ¿son de la televisión? oh yo soy amigo yo soy madre de un amigo del baterista de Frank Ferdinand y él venía a tomar la leche a mi casa otro viene y me dice son muy metidos te ven con la cámara otro viene y me dice oh television from where digo Argentina oh we are friends we have the same common enemy más bien no irlandeses sí escoceses son enemigos pero fue un gran momento y me acuerdo de cuando volvimos a la casa los gastamos ¿te acuerdas que los gastamos al tartamudo y al otro y se enojaron sí 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 yo le hice yo le hice le hice el gesto bueno le hice pero bueno fue una me salió el hincha de AD pero eso eso era cuando todavía había rivalidad ya somos como papás de ellos sí claro no hay más no hay más rivalidad pero lo que pasa que viste que venía te acordás lo de Ratín del 66 toda esa historia del mundial de Inglaterra toda esa historia venía desde ahí arrastrado viste la cosa no pero la guerra de mierda también y todo eso y la guerra de mierda un pilombo bueno qué loco pero ahí pero digamos que en este ahí resumimos bastante el viaje ¿no? que hicimos que fue una primer ¿te acordás que estuvimos con el dueño del Stud Free Pop ahí también con Raúl hace poco lo vi porque hicieron un documental un documental sí pero vos no tocaste en el Stud ¿con quién? ¿con Suéter? con Suéter a lo mejor con Suéter sí con Suéter tocaban en esos antros porque vos tocaste en Suéter antes de que Suéter fuese la banda que conocieron todos era una banda más alternativa cuando vos tocabas eran más jazz rockeros era una cosa más la máquina de hacer pájaros parecía ¿no? no pero tocamos en la esquina del sol con Soda en la esquina del sol sí con Soda yo toqué en la esquina del sol pero tocaba yo los teclados un día tocó Jorge Aro y después a mí me prestaban un Mug un Pro One un Mug no me acuerdo cuál era qué modelo era uno medio preseteado y yo los ponía y tocaba cosas así o sea rápido pero los teclados bien en serio vinieron después o sea los teclados en serio con Soda vinieron con vos lo voy a decir cuando vos entraste empezamos a considerar en meter teclados de verdad hasta ahí eran como arreglitos que hacíamos pero muy de hecho los arreglos el primer disco ¿cómo hacías? sobre dosis los hice yo los arreglos los hice yo ¿cómo hacías? cuerditas de sobre dosis de TV algunos tecladitos de rápido yo hacía los bajos de rápido ¿viste? los rápidos los rápidos lo hacía todo con el teclado eso ¿cómo hacías para tocar casi tocabas el bajo y el arreglo? porque tenía el teclado en el costado lo dejaba colgado tocaba el arreglo y después pasaba el bajo en el estribillo y después venía ahí vos sos multi-instrumentista ¿viste que tocó la música? no después bueno yo me acuerdo que tocamos en Ponciano en Ponciano la fiesta la fiesta del tomate se llamaba no me acuerdo los primeros yo que yo fui como ahí como invitado tocaba un tema o dos temas me llevaban a tocar dos temas y te estábamos probando me estábamos probando sí y tocamos ahí en Marcelo Talvear en un lugar ¿recordás? en el primer piso en una fiesta que había armado en un casamiento no tenían no me acuerdo de tocar en un cumpleaños de 15 en un casamiento no hacíamos muchas de esas cosas pero hicimos un casamiento que nos vendió no sé si Ares en esa época nos vendía Ares nos vendía Kike García ¿sabés quién nos vendió un show? ¿sabés quién vendió un show de soda cuando recién empezaba en una fiesta? ¿quién? ¿quién era el vendedor? a ver si te acuerdas es muy conocido era un cupeño de 15 creo ahí en un Tinelli ¿Tinelli? ah no me acuerdo Tinelli vendió un show de soda no era ni Tinelli en esa época no bueno sí era no 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 era no era pero mirá vos no pero ¿habrá sido el casamiento ese del Hotel Libertador? no había un casamiento del Hotel Libertador de muy cajetilla me acuerdo no tocábamos en esos lugares pero el cachete era bueno y fuimos era un show era un show es más fuimos con las novias porque como era era medio seguro porque las chicas no querían venir a los conurbanos porque era complicado era peligroso entonces venían a esos lugares que eran seguros y se vinieron cuando tocábamos en Belgrano en la disco esta como se llamaba no me acuerdo se llamaba una que quedaba en Cabildo había una discoteca que tocábamos los domingos generalmente pero si boludo que linda la época de la discoteca como nos cagábamos de risa como hicimos discoteca a Gran Buenos Aires bueno pero era brava la chica porque vos llevabas a tu chica y las chicas se ponían de Elsa les pegaban les tiraban del pelo era una cosa complicada pero yo si vamos a hablar de discotecas porque vamos a repasar también esta conversación es una conversación muy agradable muy amena de dos amigos con muchos recuerdos cuando íbamos a Sobremonte en Mar del Plata qué quilombo más mitad que difícil cerraron qué difícil ¿no sentiste algo cuando lo cerraron? y bueno todo todo va pasando pero pero qué difícil que era irse de Sobremonte yo me acuerdo que nos dieron a mí me dieron la llave de oro del lugar porque me dijeron te dejo la llave para que cierres vos más de una vez che hola Z nos vamos todos te dejo la llave para que cierres vos claro qué difícil que sí y bueno como dice Charlie la entrada es gratis la salida a ver viste es difícil no Sobremonte tocamos muchas veces en el auge de Sobremonte cuando Sobremonte estaba muy arriba y otra 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 yo creo que me voy a parar en honor a a su gerente ¿no? el histórico Pájaro Miel le paro Pajarito Miel te voy a contar una foto porque la la conocí por por Estefi la conocí a Lili Popovich que fue novia de él y me contó Pajarito Miel qué leyenda por Dios la leyenda de la zona azul un personaje personaje entrañable Paradise era un lugar ¿cómo íbamos? ¿por qué íbamos tanto a Lepar? no era cerca no no quedaba cerca pero íbamos aunque no tuviéramos que tocar tocaban los virus y íbamos a verlos íbamos a Lepar después volver también de Lepar y mami ¿te acordás la anécdota cuando estabas el día que llovía y yo tenía íbamos con otros autos ¿te acordás? no íbamos en una combi íbamos con Rodrigo como Rodrigo manejando volvíamos manejando no me acuerdo me acuerdo del día que no dejalo ahí dejalo ahí que está bien cuando volvíamos un día un día llovía y el Taurus tenía un problema el primer Taurus mío el 70 y pico el 76 tenía un problema que tenía el tribuidor muy abajo y se mojaba enseguida y se quedaba llovían dos gotas y se quedaba la lluvia y yo venía con Alfredo y era una caravana de cuatro autos ¿viste? estaba el de Gustavo el de Charlie yo y vos porque todos íbamos con los autos porque después queríamos tener nuestra independencia no sabía que podía pasar entonces no queríamos ir yo iba con Alfredo porque no tenía movilidad lo dejaba ahí en Olivo y cuando volvíamos en caravana por la autopista se me queda el auto paramos todos a un costado ahí en la banquina puta madre ¿qué pasa? ahí se quedó el coche entonces Alfredo dice ¿tenés un matafuego? sí, tengo y le doy el matafuego Alfredo levantamos el capó yo me quedo adentro del auto Alfredo va afuera con el matafuego y veo un montón de polvo blanco y Alfredo que me mira con la cara toda blanca como los tres chiflados con los ojitos haciendo haciendo así y Gustavo y Charlie cagándose la risa atrás ¿viste? era matafuego de polvo no de aire claro terrible abrió el polvo adentro de cosas y le salió toda una nube de polvo gigante ustedes vos también tuviste porque yo me acuerdo cuando los conocí ustedes tenían Falcons viejos ¿no? no el papá de Gustavo tenía un Falcon que le había dejado a él pues se había comprado uno nuevo y le había dejado un 65 un Falcon 66 67 y Charlie también tenía uno de Tito Alberti que era una joya el de Charlie el de Gustavo estaba impecable gris todo más normal el de Charlie era blanco con el techo vinílico y adentro rojo con los asientos rojos era una cosa increíble de Charlie estaba muy bueno que era de Tito Alberti en realidad que lo tenía como de colección y lo usaba Charlie pero Gustavo en esa época manejaba con anteojos ¿te acordás? y tenía unos anteojos rafios total y se le habían roto los anteojos y no iba nunca a hacerse los nuevos entonces los había pegado con cinta scotch ¿te acordás? que tenía todo un vidrio ¿te acordás? manejaba con tenía un vidrio una deformidad sí, sí una deformidad me reacuerdo una deformidad total que tenía que tenía que no arreglaba los anteojos me acuerdo también de tocar en la casona en la casona y en el country de Banfield ¿no? sí el country club de Banfield eso estaba al palo se ponía al palo y tocamos en la casona con virus ¿te acordás? ¿o no? en la casona hicimos un par con virus hicimos con con Federico cuando todavía estaba Federico y después hicimos ya cuando Federico desapareció y los virus siguieron hicimos también con Marcelo cantando hicimos temas ¿me acuerdo? me acuerdo cuando tocamos con virus en la casona nos fuimos después todos a la casa de Federico claro bueno porque Federico era un anfitrión y hacía muchas fiestas en la casa la verdad ¿cómo lo conocen a Federico ustedes? a Federico lo conocimos por la agencia bueno en realidad los virus vinieron a vernos a cero un día pero no nos dieron mucha no nos vinieron a saludar ni nada pero nos enteramos que habían venido los virus una noche de esas que había 50 personas pero después cuando entramos a trabajar con Rodríguez Ares él nos dijo nos propuso a Federico como productor del primer disco pareció bien porque ya tenía experiencia en manejar ese estudio que era un estudio complicado porque era bueno pero tenía una antigüedad ¿viste? tenía muchos problemas muchas cosas que no funcionaban entonces tenía una persona ¿cuál era el estudio? ¿cuál era el estudio primer? el estudio SBS el que estaba en la calle Paraguay Bartolomé Mitra no Paraguay Montevideo Montevideo no Montevideo la calle Montevideo Montevideo entre Marcelo Tede Alviar donde estaba el jamón que después usamos nosotros estaba exacto pero no usamos el jamón en esa época no no en esa época no en signos no en esa época en esa época no nos daba para meternos tanto era la primera experiencia en estudio juntos y la verdad fue bastante bastante complicada porque el estudio era muy grande el estudio como el de la el estudio como el el estudio de David Rowe del 2 esos que tienen el control en un segundo piso y el estudio como para una orquesta de tango o de sinfónica ¿viste? y éramos un trío que grabábamos de a uno entonces imagínate uno solo Charlie y yo por ejemplo cuando hacíamos las bases éramos Charlie y yo en esa sala inmensa cuando cantaba era Gustavo solo en esa sala inmensa no sabías cómo achicarlo claro y eran los últimos estudios de esa camada ¿no? de esa camada que debe estar todavía porque el edificio está no lo destruyeron sí yo ya no fui no sé yo me acuerdo de usar creo que en el signos usamos el jamón de CBS ¿no? no 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 ya había CBS había vendido todo ya para esa época de hecho ya ahí compramos le compramos cuando CBS liquidó el estudio nos llamaron y Gustavo le compró un par de cosas y a mí me dijo si querés comprar una pulte o algo y yo me compré una pulte y ahí compré la pulte viste el ecualizador valvular ¿y qué jamón usamos en el signo? ¿qué jamón usamos en el signo? se lo alquilamos se lo alquilamos a alguien que lo trajeron se lo alquilamos a alguien dos días una cosa así tuvimos que meter todos los teclados en dos días pero no me acuerdo pero había un jamón con Leslie que vino en un vino en un coso yo creo que no sé si se lo alquilamos a Lerner creo que era uno de los que tenía jamón acá ¿cómo se llamaba? el gordo el gordo que le alquilábamos las cosas el que le alquilamos el alquilábamos esas cosas eran equipos que no los teníamos el emulator se lo alquilamos a René Greco René Greco ahí está ¿te acordás? ¿te viste? no un teclado un teclado carísimo es un momento de emulator teclado carísimo al pedo carísimo al pedo disquete disquete de cinco y un cuarto cinco y un cuarto para cargar un sonido en todas las notas viste una locura qué cosa sí me acuerdo de eso del emulator en nada personal Charlie ya lo había usado también en clics modernos ¿no? y bueno y de las cosas que vivimos en esta última gira no vamos a acordar dentro de diez años me imagino boludo en alguna charla futura sí por supuesto porque ahora viste que las anécdotas viste que te pasa con las fotos cuando vos sacás fotos y las ves al otro día no pasa nada pero cuando las ves al año decís wow hay algo hay algo con la distancia de esas situaciones que es importante que pase ¿viste? no, no, no ahora lo que está pasando por ejemplo lo que estuvo pasando antes de que pasara esta historia y se cortase que es muy raro ¿no? porque nunca me pasó en la historia es una gira muy especial para uno es como una despedida es como un cierre ¿viste? y al mismo tiempo pasa todo esto ¿entendés? y te pone en un lugar rarísimo y esta la verdad que bueno si hablamos de esto que estuvimos haciendo y que vamos a seguir haciendo en marzo ¿no? ¿escuchaste? sí se cortó en un momento no quiere decir no, no si hablamos si hablemos de esto que estuvimos haciendo ahora en Colombia Perú y México ¿no? este espectáculo que estamos haciendo en gira pero ¿esto va a seguir en marzo? estamos anunciando la fecha yo la verdad que queremos creer que que el mundo o sea se va se va se va a componer o sea teóricamente 6 y 7 de marzo vamos a tener el campo de polo nos pareció que era una fecha razonable de dar a la gravedad de la situación como para también poder poder nada de dar la oportunidad a la gente de de armarse de vuelta o sea yo imagino cuando salgamos va a ser todo muy nuevo igual no sé ojalá viste todo esto se está extendiendo tanto que que ojalá ojalá podamos podamos llegar con ese compromiso ya los que los que anunciaron fechas para octubre ya están preocupados porque no saben si llegan viste yo la verdad que pensé que íbamos a hacer a fin de año las cosas pero bueno esto debe tener que ver con también nosotros también lo pensamos pero nos pareció por la gravedad de la situación y todo nos pareció como que que no no o sea no íbamos a poder o sea no se llegaba viste imaginate que todo lo es una cosa muy complicada es una gira no es lo mismo que un show viste no sé vos tenés un fin de semana tres shows y los reprogramas acá son una gira de diez shows son muchos empresarios o sea tenés que contemplar la situación de eso es una cosa ¿entendés? cada país tiene su propio problema nos pareció que era una una distancia razonable ojalá ojalá podamos estar antes en condiciones de hacer cosas ¿viste? pero por ahora el show lo tenemos muy ensayado así que el show estaba saliendo bárbaro estaba saliendo muy bien yo lo estaba disfrutando muchísimo todo lo que pasaba con la gente todo lo que pasaba con la gente ahí era importante que pasase eso por suerte llegamos a ser cuatro y llegamos a sentir esa sensación porque viste nada fue una gira un poco un poco criticada de muchos lados y todo y era importante que se hiciesen por lo menos para que nosotros podamos mostrar el fruto del trabajo que veníamos haciendo este año y medio vos como o sea después del primer show ¿cómo te sentiste? fantástico aparte esta sensación de poder del apoyo de todos estos artistas inmensos viste que vienen a cantar los que vienen en vivo ojalá pudieran venir todos siempre viste sería lo ideal pero bueno nada nos parece que el show en sí tiene como una como una significancia muy importante viste o sea para mucha gente que no pudo ver la banda qué sé yo nos pareció que esto era esta posibilidad de tocar de vuelta con Charlie cuando me junto con él y tocamos los temas pasa algo especial lo mismo me pasa cuando me junto con vos por eso un poco la banda tiene esta forma ¿no? también o sea hay algo como como de 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 amor a lo que hicimos que fuimos a buscar en la gente que sentimos que le puso eso ¿no? a esto y que podía y que estaba en una situación porque hay muchos que le pusieron amor y que no pueden estar ahora ¿entendés? pero que podían hacerlo ahora que estaba y que coincidía con con este con lo que queríamos plantear nosotros también es muy difícil ¿te acordás que en el último el último en el me verá volver hicimos un un show con todos los artistas invitados nos pareció que era buenísimo hacer eso con Gustavo ¿viste? con todos los artistas invitados de todas las épocas nos encantaría hacer una cosa así es muy difícil también de armar ¿viste? no, pero la verdad que a mí lo que me impactó mucho fue cuando nosotros tuvimos muchos meses como ensayando ¿no? y en una sala espectacular siempre a lo soda con ¿no? con con la mejor técnica el mejor sonido todo, todo pero pasar de la sala a la escala que tiene el show eso sí que fue yo me acuerdo de bajar en en Bogotá de bajar del escenario cuando te quedás con con Charlie para hacer fue y y bajar a ver porque viste que uno nunca puede ver porque está en el escenario y impactante ver ver la escala sí es muy loco es muy loco lo que lo que lo que pasa con o sea esto era lo que queríamos un poco nos propusimos hacer o sea tratar de ir a a tocar en el los temas de soda de vuelta una vez más en el ámbito que se merecen esos temas que sean tocados porque sentimos eso cuando hicimos lo del circo como que había una necesidad de que eso podía pasar y está bueno está bueno que pase porque no son cosas que pasan muy a menudo viste con 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 las bandas y bueno te puede costar debe tener su costo viste cada uno asoma un poco la cabeza y trata de hacer algo viste pasa esto pero la verdad que estamos felices de de los comentarios cuando me encuentro con gente gente que 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 me la encontré en el aeropuerto que vino a México que fue a México de otros países para ver el concierto este y que me decían que se volvían contentísimos viste de lo que habían vivido de de haber sentido esa sensación creo que lo que un poco lo que buscamos mostrar es eso viste no estuvieron muy buenos con mucha gente la verdad que que bueno y ahora nos queda esperar que arranquemos de nuevo y ahora sí no depende tanto de nosotros ahora hay que cuidarse todavía esto si bien estamos más relajados viste y todo porque creo que hicimos las cosas a tiempo y bien viste estamos un poco un poco más tranquilos que otros lugares pero la verdad es que todavía esto no pasó viste es algo yo tengo muchos familiares en Italia con los que estuve en contacto en Lombardía justamente Lombardía caro mío viste y algunos que estuvieron internados tengo una tía todavía internada hablamos seguido con ellos y lo que te cuentan es esto la verdad que aunque lo tuviste tengo una prima que lo tuvo y ya salió de alta el haber salido no te genera anticuerpos como para que lo tengas de vuelta tenés que seguir cuidándote o sea no tuviste tenés que seguir cuidándote igual hay un gran signo de pregunta todavía o sea es bastante complicado más complicado que otras yo creo que no sé en mi vida hemos vivido una situación así que sea tan global que sea una cosa tan y entonces qué sé yo estoy un poco shockeado con todo eso también viste es como algo no sé uno vivió muchas cosas viste hemos pasado por situaciones súper intensas ni hablar de eso de estereo pero situaciones sociales viste en Argentina la guerra de Malvinas qué sé yo muchas cosas que fueron que en el momento en que pasaban éramos más chicos y no nos dábamos por ahí ni cuenta de lo que estaba pasando pero pero que fueron situaciones históricas esta imaginate que es una de las más fuertes ¿no? ¿qué te parece? esto 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 no tiene no sé no tiene es histórico parar al mundo lo pararon al mundo lo pararon al mundo esto no no entendés lo que digo es como una nada qué sé yo ya veremos a dónde a dónde nos lleva pero este por el momento nos estamos dando cuenta de muchas cosas viste que que podemos sobrevivir sin muchas cosas que pensábamos que eran fundamentales como la tintura yo por suerte todavía tengo mi color quiero aclarar vos todavía tenés pero qué pero te lo hacés vos en casa o color no 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 me hago color esto es ah tenés tu color ah pensé que todavía tenía te quedaba esto nosotros nos hacíamos color allá en el 85 86 ahí sí nos hacíamos color yo te digo cuando no tengas más remedio optá por una solución radical como hice yo no sí bueno no no pero te acordás que nos teníamos de negro azulado 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 el color de coleman el color de coleman que es el próximo invitado no me digas que es el próximo invitado como le gusta el azulado si no coleman va a estar en estos días también acá en el vivo porque tenemos que charlar sobre todo el color de la tintura la carmela tenemos que hablar la carmela de coleman pero no la carmela de coleman es buena porque es celeste ya no no es carmela es como que es cuando vos lo querés hacer y que no parezca que es pero ahora Richard se tiene de un color azulado pero claro vos igual vos ahí en el restaurante tenés mucha influencia de muchos directores técnicos y todo o sea me imagino que se pasa en la data todavía yo zafo de color es tu color en serio absolutamente me remito a cualquier test bueno pero quiero apuestas quiero apuestas quiero que pongan guita yo pongo guita porque es mi color y que pongan guita así puedo el día que tengan que comprar un color hago un canje se van a enterar de viaba la viaba la viaba es un buen nombre para una empresa de tintura la viaba probá la viaba probaste la viaba no pero no no es el caso por suerte acá no es el caso vos tampoco la necesitás así que yo te digo una opción radical vos tomaste la decisión en un momento y no me quedó otra no fue una decisión plena fue a medias porque la mitad ya se había ido había que cortar la mitad que quedaba no no claro exacto yo me acuerdo que me acuerdo que claro siempre fue un 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 cuco no es un cuco el tema del pelo lo dejaste joder la revista de rock se llamaba pelo en los años 70 como saliste en la tapa de pelo pelado no hay forma para mi tendrían que haber hecho dos tendría que haber existido la pelo y la pelado la pelado es la de ahora la pelada es buenísima la revista de rock para una revista porque hay mucha gente pelada que es música y una era la pelo y otra era pelado y vos comprabas la que bueno la que te gustaba el grupo con la que te identificaba estuvieron lentos la revista de pelo estuvieron lentos podría volver como pelado está bueno aunque sea un suplemento pero o peleado o si no ahora se podría llamar peleado 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 está peleado que difícil no tocar Dios Dios sabe el no tocar no es tan grave como el no saber cuando vamos a volver a tocar es algo eso eso es lo más difícil no tenemos ni idea de cuando de cuando volveremos a y si volveremos de la misma forma viste pero bueno no bueno nosotros el 6 de marzo vamos a estar ahí en el campo de polo yo creo quiero creer no obvio mirá zorro vamos a hacer todo lo posible en la medida en que la la situación lo permita yo supongo que esta es una cosa no sé que tiene una evolución y que en un momento le tenemos que encontrar la vuelta o se termina no por eso vamos a creer que todo esto va a pasar y que vamos a reorganizarnos para seguir supuestamente a partir de de marzo tendremos que ensayar algún día ¿no? va a pasar y sobre todo una vez no va a pasar si hacemos las cosas bien como la estamos haciendo vamos con cuidado yo creo que la gente está saliendo un poco más yo lo veo porque estoy enfrente de una plaza y la gente está saliendo un poquitito más lo veo como igual todavía una situación cuidada o sea tenemos que aprender a eso ¿no? a que la vida va a ser un poquitito más este así la gente va a salir pero se va digo va a salir con barbijo se va a cuidar se va a lavar las manos pero va a salir porque ya hoy ya ya el tema es que ahora cuando vos cuando vos te lavás la mano cantando el cumpleaños dos veces ¿quién dijo eso? ¿el que hizo el cumpleaños? eso paga eso paga Adi para estar ahí yo te juro que el cumpleaños lo tengo ya lo tengo ya le cambio la letra ya le pongo claro no yo lo que estoy pensando ahora es en fabricar whisky en gel y bueno para el nuevo mundo no es mala estás un poco desenfocado pero por ahí si lo trabajas un poco más no, whisky en gel viste porque vos te pones el alcohol y te sobra siempre hay un exceso de sí entonces con el whisky después te chupás los dedos y te tomás un traguín ojo 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 no, no es mala idea hay que hablar con los escoceses porque viste que whisky es una denominación de origen whisky en gel puede ser una una salida laboral una salida laboral porque hay que tener salidas laborales ahora, ¿no? porque si no ¿qué vamos a fabricar? barbijos con barba no barbijos barbijos con barba boludo que viste que se está abusando la barba está bueno está bueno está bueno barbijos está bueno el barbajo el barbajo el barbajo barbajo es un buen está buena las barbas hipster todo está bueno boludo ojo ojo podemos está bueno me piste el zorro no va a tener que juntar no en instagram aparte barbajo barbajo está bueno porque tiene tiene el tema del bajo también y después unos barbijos especiales para hacer el amor también ¿no? que tenga la boca con una ranura no el necesito no digo porque viste hay que seguir hay que seguir hay que seguir la evolución humana ¿cómo la lleva? ¿cómo la lleva soltero? y bueno mucha ¿cómo te lo puedo explicar? mostrame la mano está raspada y bueno la lavandina se te hace merda con la lavandina las manos hay aventuras hay aventuras aventuras nuevas hay aventuras y y bueno ¿qué sé yo? yo quiero romper yo tengo ganas de romper ¿vos tenés quien te desinfecte los alimentos cuando llegan a casa o de los desinfectados vos? no yo me encargo de todo porque yo justamente estoy en una cuarentena afectiva pero por el tema de mi mamá eso me me condicionó mucho me condicionó mucho pero tengo muchas ganas de romper una cuarentena una cuarentena digo la cuarentena la cuarentena la cuarentena la cuarentena está bien chiquita cuarentena cuarentena en cuarentena no sabés cómo está la cuarentena la cuarentena le afecta a la cuarentena más que a ninguno me parece según mi estadística según mi estudio pero bueno me quedo sin batería te rompo por supuesto bueno Z Z Zorro Top Z Zorri Top terrible lo que hemos hecho creo que fue un momento que le regalamos también a la debe haber deben haber circulado no sé ahí marca 1087 ahora 1093 pero estuvo siempre por arriba de 1000 así que debe haber me encanta que hayamos estado un rato hablando con la gente yo estoy muy perdido estoy muy perdido en esta cuarentena muy enfocado en mi familia y está muy bien y en todo esto y pero y no tanto en las redes pero cuando me invitaste acepté porque bueno hablar con vos siempre es un placer te debía una charla todavía me llamaste cuando apenas llegamos nos llegamos a hablar cuando estabas todavía en el hospital sé que pasaste un momento bastante complicado que no había sido fácil viste porque la gira era muy intensa yo te vi ahí en el último show de México muy preocupado tenía miedo porque justo ese día la operaron a ella justo ese día la operaron la verdad con vos estábamos juntos estábamos juntos pues dimos una vuelta a la tarde y te vi te vi te vi viste una persona grande con las limitaciones de salud es admirable o sea el amor y además bueno yo la conozco a tu vieja de hace 40 años más o 30 y pico de años viste me encanta que nada el amor tuyo y que hayas vuelto y en medio de toda esta historia te hayas metido en el hospital de clínicas todas las cosas que posteaste en el hospital de clínicas preciosas que hiciste que la verdad que es real o sea acá las cosas se hacen con poco presupuesto pero con mucho amor viste como es esto como es lo que nos define a veces como pueblo viste a veces también en el fútbol es así viste que somos 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 tipos que a veces llamamos la atención y llegamos a la final de un coso y no tenemos la capacidad que tienen otros países viste de poder hacer eso de entrenar y de dedicarse viste los chicos desde chiquitos de dedicarse como se pueden dedicar en otros lugares de tener los fomentos los esponsoreos y toda la cosa así que acá todo es así la medicina también es así y la verdad hay que hacer un homenaje a toda la gente que como vos lo dijiste ahí en el coso que la gente que le pone el cuerpo todos los días a esta historia en el frente de combate viste en el lugar donde como yo como yo dije yo dije también reflexioné al estar en esa situación metido en el medio de esa situación que no solo es COVID hay muchas otras realidades hay muchas otras y eso es a eso quería ir o sea no es solamente la gente que lo tiene o no lo tiene sino la gente que la está pasando mal que no tiene trabajo que no tiene posibilidad los que van perdiendo situaciones para los que somos empleadores es muy difícil a veces también mantener la cosa pero la verdad es que hay que ser solidarios en este momento y hay que tratar de justamente entender que es un momento muy difícil para muchísima gente viste o sea no es algo para tomarlo así que nada más nos quedamos en casa y se terminó pero es lo que tenemos que hacer es lo que tenemos que hacer y hay que hacerlo es lo que hay que hacer es lo que hay que hacer así que acá estamos en casa por suerte para mí ya pasó no fue fácil como decía justamente en el último tramo de la gira con toda esa se me complicó también porque tenía miedo justamente el día anterior al show de 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 la Ciudad de México se me se me mezclaron las las cosas las emociones estaba muy preocupado pero bueno pudimos volver eh y yo la verdad que a mí la cuarentena me sirvió también para para estar acá y poder cuidarla si no estaríamos si no donde estábamos hoy hoy estábamos en Estados Unidos probablemente estábamos en Miami creo que tocando esta noche estábamos en Miami estábamos de gira ahí así que también se me hubiera complicado en su momento estar de gira y y tener a ella así así que bueno en mi caso no hay mal que por bien no venga entonces no y lo mío también ¿sabes lo lindo que es disfrutar a mi hija todos los días a mi mujer eh o sea estar estar todos juntos es como una especie de nada de Robinson Crusoe viste de de experiencia como de náufrago ¿entendés? no se tiene que nada que resolver ¿viste? y estamos muy felices de estar juntos y de tener esta esta posibilidad de compartir con con ellas y con sobre todo con Anastasia esta situación de de educación ¿viste? así que nada vamos vamos a ponernos en ese en ese mood bueno chetita querido que descansen beso a Steff eh chau Steffi chau chau darling darling y bueno hablamos en estos días vamos hablando ¿no? por favor por favor te voy a pedir alguna receta con lenteja no no con lenteja no me este porque lenteja a la noche a la noche tienen como un efecto que no no está no no pasa nada no hay que comer hay que tomar con la lenteja para no tener gases hay que ahorrar de bicarbonato no sé no sé no sé yo no sé porque no tengo gases yo tengo un proceso digestivo que es 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 un tema entramos en un tema no es pura che no tranquilo coman legumbres que hace bien coman legumbres que hace bien agreguen legumbres agreguen legumbres a la dieta que hace bien coman helado rico andate ya sabés a la heladería que está cerca también ¿hay helado de legumbres? y en Mar del Plata hay una heladería que hace cosas raras por ejemplo me hizo probar un helado de espárragos con peras muy bueno bueno helado de verduras cruzas raras son heladerías está loco el dueño pero bueno bien el calabrese si que ama de Mar del Plata muy bueno hay que a lo loco hay que hacer los monumentos bueno nos vamos con la nos vamos con la anécdota de de esa mañana nos vamos con esta que es top top tope de gama festival de Bali Rock in Bali oh nos fuimos sí no bueno y una noche como tanta como yo hoy dije más noche que la luna nos fuimos vos y yo no sé fuimos para Sobremonte y de Sobremonte salimos pero más noche que la luna no pero más noche que la luna llena que es una vez por mes está bien está bien yo diría que también agregué cuarto menguante hicimos Sobremonte vinimos a dedo nos volvemos no por eso para pero la anécdota es así a ver si yo no me porque viste que yo me acuerdo pero también puedo desvariar nos fuimos de Sobremonte con un grupo de gente a un after digamos ¿no? no se le llamaba after no fue suficiente el after no entonces era era un día de enero y había paro nacional te acordás bastante bien yo no me acuerdo tanto entonces ya era de día lamentablemente que es lo peor vos siempre eras más controladito vos siempre fuiste más controladito y sí porque a mí yo soy Drácula no puedo no me puede agarrar el sol a la mañana no puedo me hace muy mal me paro y entonces fuimos caminando con esos looks que teníamos nosotros que asustábamos la gente eramos como la gente por suerte no por un lado no había nadie caminando porque era muy temprano y era el día del paro no había colectivo no había taxi no había nada para volver al Hotel Dora ¿te acordás? me estoy acordando no sé la verdad que me la ciudad y vamos caminando por Constitución ya estábamos recontra fisurados un sol acá calor todo mal una fisura desde mañana y en un semáforo giramos así y un frena un 505 y ¿quién manejaba? Víctor Laplaz Víctor Laplaz Salvador ¿cómo nos subió a ese auto? nos sacó de esa situación qué hermoso no contigo mamá no volvemos mamá nos dejó en el Hotel Dorada nos dejó en el Hotel Dorada por donde estaban estaban estaba Sumo estaba Hit estaban todas las bandas que tocaban en el Coso en el Coso cuando yo me encuentro con Luca y me dice ¿cómo te vas Von Quintier? no lo conocía y me saludó así un crack un grande así que gran anécdota la tengo entre las top 10 somos lo mejor de lo que queda vamos a decir la frase la frase era somos lo mejor de lo que queda que no por eso que no venga un auto en media hora que veníamos caminando y que el primer auto que viene así es así y se ha visto la se ha visto la plaza eso eso es protection protection bueno que descansen dale vamos hablando esta semana feliz cuarentena chau chau amigo chau Zetín hasta mañana hasta mañana y bueno queridos amigues esto ha sido todo espero se hayan divertido creo que fue una charla siempre divertida con Zeta nos conocemos hace mucho y siempre fuimos muy compinches en en las giras así que yo me quedo escuchando un poquito de música acá ustedes no sé qué van a hacer pero será hasta mañana gracias por yo me quedo con la marcha sí me voy a tomar otro me voy a tomar otro Manhattan con el permiso de ustedes nos estamos viendo gracias estén bien feliz domingo para todos chau chau